No he podido olvidar tu amor He tratado de no recordarte nunca mas Pero tu me robas la calma Y es que ahora pienso mas en ti Ahora pienso mas en ti He sabido que me equivoque He sufrido por no verte amor Te conozco, te extraño Te vi sin aceptar que tu ya no eres mía Si algún dia pensas en mi Solo llámame Yo seria de nuevo feliz Si te me quisieras Si algún dia pensas en mi Y quisieras regresar Yo pagaria con mi vida Para que no sufrieras Y es que ahora pienso mas en ti Ahora pienso mas en ti He sabido que me equivoque He sufrido por no verte amor Te conozco, te extraño Te vi sin aceptar que tu ya no eres mía Si algún dia pensas en mi Solo llámame Solo llámame Yo seria de nuevo feliz Si tu me quisieras Que algún dia pensaras en mi Y quisieras regresar Yo pagaria Yo pagaria Con mi vida Para que no sufrieras Para que no sufrieras Y quisieras Y quisieras regresar Y tu ya no eres mía Es que ahora pienso mas en mi Ahora pienso mas en mi Es que ahora pienso mas en mi Es que ahora pienso mas en mi Reconozco Te extraño Que vivis sin aceptarme Que tu ya no eres mía Que vivis sin aceptar que tu Ya no eres mía ¡Suscríbete! 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 Me dejó y se fue Por las cosas tan preciosas que me das y que te doy Por las cosas tan hermosas que han nacido entre los dos Por los sueños que sabemos que se van a realizar Porque si nos ofendemos Al final mal nos queremos No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar No nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor ha de llorar Y al llegar nuestro final Vamos a morirnos juntos No nos vamos a olvidar No nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor ha de llorar Y al llegar nuestro final Vamos a morirnos juntos Música ¿Dónde ha estado la ternura que jamás nadie me dio? Yo te adoro con dulzura de mi amante corazón Es por eso hay tantas cosas que sentimos al amar Porque somos diferentes Al criterio de otras gentes No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar No nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor ha de durar Y al llegar nuestro final Vamos a morirnos juntos No nos vamos a olvidar No nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo Dos cartas y una flor Solo queda de mi amor La primera carta es La que ella me mandó La segunda carta yo Le mandé Contestación Pero ya no la encontré Mi carta se regresó La primera carta dice Que me olvidé Que me olvidé de su amor Que lo nuestro fue un sueño Y que ese sueño terminó En mi carta yo En mi carta yo le pido Que perdone mi error De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó Por qué cuando el amor Se rompen corazones A causa del dinero Y por qué cuando yo me enamoro Tiene que ser de alguien Donde brille el oro Y siempre en el amor Lloro y lloro Se preguntan ustedes El por qué Guardó esta flor Es que es una rosa roja Que nació De nuestro amor La primera carta dice Que me olvidé de su amor Que lo nuestro fue un sueño Y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido Que perdone mi error De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó ¡Ah! 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 ¿Qué puedo hacer para olvidarte, vida mía? Y tú en mi mente y en mi alma aún estás La primavera, el sol y las estrellas Todo lo bello de un recuerdo viviré Lo nuestro fue más blanco que la nieve El beso aquel más dulce que la miel Palabras tristes, recuerdos que en mi vida Solo en la mente tus recuerdos viviré Palabras tristes, que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, que en mi mente vivirán Y hoy conmigo tú no estás Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, que en mi mente vivirán Palabras tristes, que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Palabras tristes, que en mi mente vivirán Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, que en mi mente vivirán Palabras tristes, que en mi mente vivirán Y hoy conmigo tú no estás Calabras tristes, que en mi mente vivirán Quiero decirte que sería mejor para los dos Y no volvernos a ver Por mis obligaciones Y el tenernos que esconder Nos vimos aquí, diariamente Y ahora es nuestro último día juntos Déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches, no voltees Quiero recordarte así, solo así Con un beso y un adiós Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará No me acuses, por favor Esto es algo que odio hacer No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe Aunque te extrañe No volveré Aunque te extrañe No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar No te dejaré de amar Como me duele terminar No te dejaré de amar No te dejaré de amar No volveré, no me buscarás jamás, tal vez sea mejor para los dos. Tengo miedo, que con mi pájaro te me vueles de la mano. Tengo miedo, de que todo lo que hago sea en vano. Tengo miedo, de decirte que te quiero y no quererte. Tengo miedo, de vivir, pero también llego a la muerte. Tengo miedo, de marcharme y lamentar haber partido. Tengo miedo, de jugarme y lamentar haber perdido. Tengo miedo, de buscarte un día y saber que te fuiste. Tengo miedo, de saber que la eternidad no existe. Tengo miedo, de decirte que te quiero y no quererte. Tengo miedo, de vivir, pero también temo a la muerte. Tengo miedo, que la flor de ayer hoy pierda su fragancia. Tengo miedo, desde el día en que dejé atrás mi infancia. Tengo miedo, porque ayer gritar era mi forma de ir hablando. Tengo miedo, que hoy callar sea mi forma de ir gritando. Tengo miedo, de vivir, pero también temo a la muerte. Tengo miedo, de vivir, pero también temo a la muerte. Tengo miedo, de vivir, pero también temo a la muerte. por las que bajes solitaria, te acordarás de mí, te acordarás de mí. Y cuando leas un poema o una frase con amor, tu llanto no podrás contener. Por cada gota que derrames y en cada gota que te seques, te acordarás de mí. Cariño mío, te acordarás de mí, te acordarás de mí. Querida mía, te acordarás de mí, te acordarás de mí. Y cuando mires a los ojos de alguien que te quiera amar, tu llanto no podrás contener. Por cada gota que derrames y en cada gota que te seques, te acordarás de mí. Cuando recibas un regalo de un amigo, de un cariño, te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Y si te acuerdas con caricias y despiertas con ternura, te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Y cuando mires esa foto, donde estamos abrazados, tu llanto no podrás contener. Por cada gota que derrames y en cada gota que te seques, te acordarás de mí. Querida mía, te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Cuando mires a los ojos, te acordarás de mí. Te acordarás de mí. No hace falta que me mires para adivinar la claridad del alba. No necesito tus palabras para sentir de tu ser toda la magia. Ni mojar mis mejillas con tu llanto para beber las gotas de tu alma. No trates de expresarme con caricias lo que de mi vida tu corazón reclama. Ni tú lo necesitas, ni yo lo necesito, para saber cuánto te amo y para saber cuánto me amas. Te juro que te amo, afuera está lloviendo, yo dentro estoy temblando, porque tú te vas, porque yo me iré. Muy pronto partirás. Muy pronto partirás. Muy pronto partirás. Un rey desconocido pronto tomarás. No queda mucho tiempo, te juro que te amo, ahora estás llorando, Más por qué llorar, más por qué llorar, si es que tú volverás, si es que yo volveré. Y todo aquello nuestro tú recordarás. Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás. Aunque sufra este tormento, me quedas tú. Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás, aunque sufra este momento, me quedas tú. Te juro que te amo, tu nombre está gritando, el tren está partiendo. Yo no me escucharás, no te escucharé, que falta tú me amas, que falta yo te amo. Contigo se va el mundo entero, contigo se va el mundo entero y tú te vas. Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás, aunque sufra este tormento, me quedas tú. Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás, aunque sufra este tormento, me quedas tú. Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás, aunque sufra este tormento, me quedas tú. Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás, aunque sufra este tormento, me quedas tú. Te miro y se me antoja Escaparme del mundo Y huir de la rutina Que me tiene atrapado Que el mar de las pasiones Y tres pago y profundo Nos ahoga a los dos Abrazados Parece sernos vanos Un fin de semana Que yo siento en tus versos Que también te hace falta Nos bebemos el fuego Que nos quema en mi lágrima Y después lo que venga Tiene un mal Descanalicia Te imaginas Un fin de semana Donde nos vive el mundo En lo alto de una cama Que se quiebre el cielo en mil pedazos Después de amanecerme Tres noches en tus brazos Música 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 Para empezar nos vamos Un fin de semana, que yo siento en tus besos, que también te hace falta Nos bebemos el fuego, que nos cae en el alma Y después lo que venga, que lo mal ya es ganancia ¿Te imaginas un fin de semana, donde esperemos juntos, el sol cada mañana? Que se quiebre el cielo en mil pelados, después de amanecerme, reenoches en tus brazos ¡Suscríbete al canal! Me dijo, que yo era su amor, y que no salía el sol, si no estaba a su lado Me dijo, también que era su paz, y que no pedía más, que se había realizado Me dijo mentiras, tierras mentiras, que burlaron mi mente, y me hicieron vivir Me dijo mentiras, tierras mentiras, que burlaron mi mente, y me hicieron feliz Música Le dije, cuando se iba a marchar, que yo sabía olvidar, que no se preocuparan Le dije, le dije, y ni yo lo creí, porque dentro de mí, pedía que se quedaran Le dije mentiras, tierras mentiras, que turbaron mi mente, y me hicieron sufrir Le dije mentiras, mentiras, que turbaron mi mente, y que hoy me hacen sufrir Le dije mentiras, me dijo mentiras, tierras mentiras Le dije mentiras, tierras mentiras, que turbaron mi mente, y que hoy me hacen sufrir Le dije mentiras, tierras mentiras, que turbaron mi mente, y que hoy me hacen sufrir Música No sé que de mí tú pienses, no sé ni dónde empezar La amistad que hemos tenido para mí, ya es algo más Muy dentro de mí ha crecido, una gran necesidad De tenerte aquí muy cerca, y poderte acariciar Cuando a veces platicamos, quiero hablarte de mi amor Pero no me voy a sacar esas palabras de mi voz Por eso quiero decirte, a través de esta canción Lo que en verdad te siento, por ti en mi corazón Hoy con estas rosas rojas Y he venido a confesarte, que de ti me he enamorado Siento que en mi corazón Siento que en mi pecho estalla Siento que en mi corazón te amo Y ya necesito verte, recibe estas rosas rojas Con ellas Con ellas vengo a ofrecerte, mi amor a cambio de nada Si un día llegas a quererme Y ya necesito que en mi corazón 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 Ni un adiós Ni un adiós Y ya necesito que en mi corazón 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 Te he sabido hoy perder Pero solo me resta decirte adiós, sí Adiós y buena suerte Que dispuesto estoy a perderte Y a olvidarme de ti Pero al saber Supe perder Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Sin tu calor Me iré muriendo Sé que de todos los hombres Soy el que más te ha querido Pero también que de todos Soy el que más ha sufrido Y también es bien sabido Que amor se escribe con llanto Cuando a quien diste el alma Un día te dice adiós Amor se escribe con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y mi adiós con adiós se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti Yo sé que de todos los hombres Soy el que más te ha querido Soy el que más te ha querido Pero también que de todos Soy el que más has herido Soy el que más más quisiera Un día verte volver Soy el que más te ha querido Soy el que más te ha querido Soy el que menos merece Privarse de tu querer Amor se escribe con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y mi adiós con adiós se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti Amor se escribe con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y mi adiós con adiós se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti Música Si alguna vez quieres volver Ahí estaré En ese lugar Donde te hice enter Te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré Porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides Que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta Tal como eres Tal como eres Música Si alguna vez quieres volver Música Ahí estaré Y estaré En ese lugar Donde te hice enter Te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré Te esperaré Porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides Que en el mundo existe Alguien Que te espera y te acepta Tal como eres Y te seguiré esperando En el lugar De siempre Música Música Que me dices que te vas Que te marchas de mi vida Que es la única salida Y que tengo que olvidar Ya me voy a acostumbrar Que de amor nadie se muere Y que la verdad no llene Y que tengo que aceptar Que fácil es Hablar así Que fácil es Pensar por mí Que fácil es Hablar así Que fácil Para quien va a partir Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves O quítale a ti la vida Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te vas cuando más te quiero Como una Esqueros vida Música Música No se quería Música No se quería Que fácil es Hablar así, que fácil es pensar por mí Que fácil es hablar así, que fácil para quien va a partir Con el corazón en la mano, hoy vengo a su despedida Te pido que te lo lleves, o quítale aquí la vida Con el corazón en la mano, hoy vengo a su despedida Te vas cuando más te quiero, como una desconocida Con el corazón en la mano, hoy vengo a su despedida Te pido que te lo lleves, o quítale aquí la vida Con el corazón en la mano, hoy vengo a su despedida Porque te conocí, si tú eras de otro Solo para sufrir, tus ojos los llevo en el alma Tu risa no puedo borrar, y mi piel se estremece cuando te recuerdo Porque te conocí, hoy solo para sufrir Y solo en mi cama, en la madrugada Yo me siento triste, yo me siento triste, y lloro por ti Pienso que él te abraza, y te dice, te amo Y apaga sus ansias, él es muy feliz Pero tú, tú me amas a mí, y es que tú, si eres igual que yo Y es que tú, tienes miedo a decir, que por él, ya no sientes nada Y es que tú, tienes miedo a hablar, y decirle, que soy yo ¿Quién te hace soñar? Y solo en mi cama, en la madrugada Yo me siento triste, y lloro por ti Pienso que él, pienso que él te abraza, y te dice, te amo Y apaga sus ansias, él es muy feliz Pero tú, tú me amas a mí, y es que tú, si eres igual que yo Y es que tú, tienes miedo a decir, que por él, ya no sientes nada Y es que tú, tienes miedo a hablar, y decirle, que soy yo ¿Quién te hace soñar? ¿Quién te hace soñar? ¿Quién te hace soñar? ¿Quién te hace soñar? Solo puedo ser yo ¿Quién te hace soñar? ¿Quién te hace soñar? ¿Bueno? Sergio Hola, mi amor Oye, te llamo para decirte que no voy a poder ir a la cena de tu cumpleaños Porque, ¿sabes? Que acaba de llegar una amiga de Puebla, y me invitó a salir con unas amigas Pero... Tú me dijiste que vendrías Sí, pero no puedo quedar mal con ella Tú me quieres lastimar, yo no sé lo que te pasa Tú me llamas a mi casa y ni me dices cómo estás Es un día especial Que tenía preparado para estar solo a tu lado Pero tú no vas a estar Yo no quiero hoy pelear ¿Para qué vamos a herirnos? Mejor vamos a unirnos Y ya no pasarla mal Pero esto no lo entiendes Solo llamas y me hieres No te puedes controlar Tú me quieres lastimar Tú me quieres ver sufriendo Tú me quieres ver muriendo Y me dices que no vendrás Tú me quieres lastimar Que no entiendes que te quiero Que no entiendes que hoy te espero Y contigo quiero estar ¿Por qué me haces esto, mi amor? ¿No sabes cuánto estaba esperando este momento? Ay, ya te dije que no voy a poder ir Por favor no insistas Si puedo mañana te llevo tu regalo Y discúlpame, pero me están esperando Adiós Adiós Tú me quieres ver sufriendo Tú me quieres ver sufriendo Tú me quieres ver muriendo Y me dices que no vendrás Tú me quieres ver sufriendo Tú me quieres ver sufriendo Tú me quieres lastimar Que no entiendes que te quiero Que no entiendes que hoy te espero Tú me quieres lastimar Vamos a ponernos de acuerdo Me interesa contigo Me interesa contigo La reconciliación Siento que también tú me extrañas Que tampoco has tenido paz en tu corazón ¿A qué le diramos? Si te quiero y me quieres Si no puedo olvidarte Si mi ausencia te hiere ¿A qué le tiramos corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados ¿A qué le tiramos corazón? Si tú me amas Si te llevo en la sangre Si entre sueños me llamas Si entre sueños me llamas ¿A qué le tiramos corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados Todo lo hemos intentado Y con otros amores No pudimos triunfar Vamos Vamos Empecemos de nuevo Por favor no recuerdes Lo que nos hizo mal ¿A qué le tiramos corazón? ¿A qué le tiramos corazón? Si te quiero y me quieres Si no puedo olvidarte Si mi ausencia te hiere Si mi ausencia te hiere ¿A qué le tiramos corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados ¿A qué le tiramos corazón? ¿A qué le tiramos corazón? Si tú me amas Si te llevo en la sangre Y entre sueños me llamas ¿A qué le tiramos corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados Y entre sueños me llamas Yo te juro que no, trataré de olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Nunca voy a olvidarte, yo te juro que no, trataré de olvidarte Si no tienes amor, para mí no me importa Yo te quiero morir, sobre todas las cosas Un té, lo más hermoso, he vivido contigo Los detalles, las cosas, que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste No comprende nada lejos, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz Dime adiós, te deseo lo mejor Pero esté donde esté, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si no tienes amor, para mí no me importa Yo te quiero morir, sobre todas las cosas Yo te juro que no, trataré de olvidarte A solas, y contemplando tu retrato, viene a mi mente mil detalles del amor, de los dos, mi alma. Que por las noches, en tu almohada, que en cada día del destino, de tu piel, de tu piel. Y te amo, aunque presente en este tu cuerpo, te siento fiel, aunque me digan que amor de lejos es de perder. Te amo, soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez. Te amo, en la distancia, en tu presencia, en el verso aquel. Te amo, si discutimos por tonterías alguna vez. Te amo, te amo, te amo. Y te amo, aunque presente en este tu cuerpo, te siento fiel. Te amo, aunque me digan que amor de lejos es de perder. Te amo, soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez. Y te amo, te amo, te amo, en la distancia, en tu presencia, en el verso aquel. Te amo, si discutimos por tonterías alguna vez. Te amo, 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 y contemplando tu retrato. Te amo, 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 y contemplando tu ritmo. Te amo, mi alma, que por las noches en tu almohada, que en cada día del destino de tu pie, Si te amo, aunque presente en este tu cuerpo te siento fiel Aunque me digan que amor de lejos es de perder Soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez Si te amo, te amo, en la distancia, en tu presencia, en el verso aquel Te amo, si discutimos por tonterías alguna vez Te amo, te amo, te amo Y te amo, aunque presente en este tu cuerpo te siento fiel Te amo, aunque me digan que amor de lejos es de perder Te amo, soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez Y te amo, te amo, en la distancia, en tu presencia, en el verso aquel Te amo, si discutimos por tonterías alguna vez Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo No encontrarás amor igual Como el que dejas hoy así A nadie más podrás amar, oh no Porque tu amor se queda aquí No encontraré otra mujer Que a mí me queda como tú A nadie más podré querer, oh no Pues tú te llevas mi amor, todo mi amor Y di por qué Nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós A mí Y yo te dije adiós Queriéndonos así Queriéndonos así Queriéndonos así Y di por qué Y di por qué Y di por qué Nos dijimos adiós Y di por qué Nos dijimos adiós Tú me dijimos adiós A mí Y yo te dije adiós Queriéndonos así Oh no Y yo te dije adiós Queriéndonos así Queriéndonos así Domingo Domingo Haré realidad tus sueños Entraremos a la iglesia Para ser al fin tu dueño Llevarás vestido blanco Y flores entre tus manos De orgullo estarán llorando Tus padres y tus hermanos Y frente al creador que es todo Haremos una comienza De vivir toda la vida En la riqueza o pobreza Y cuando demos el sí Lo haremos con la esperanza De no quitarnos jamás Amores de par de alianzas Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Para dos enamorados Ese par de anillos Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Para dos enamorados Ese par de anillos Para dos enamorados Ese par de anillos Para dos enamorados Ese par de anillos Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Para dos enamorados Ese par de anillos Para dos enamorados Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos No te sientas así, no te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo, está bien Pero quiero decirte antes de partir Que a donde vayas, vas a encontrarte Algún libididoso que te hable palabras románticas A donde vayas, tarde o temprano Tocará alguien tu mano y un beso le pedirás Con tu mirada Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no se rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entra un llanto pensarás A donde vayas, tarde o temprano Tocará alguien tu mano y un beso le pedirás Con tu mirada Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no se rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entra un llanto pensarás En mí En mí En mí Lo que es sentir amor así Es que no se rían más de ti O no causar tan solo lástima Pero si no entra un llanto pensarás En mí O no causar tan solo lástima O no causar tan solo lástima Pero si no entra un llanto En mí En mí Preguntando por ti, me di cuenta de todo Que aún me quieres, que aún me quieres Preguntando por ti, supe que lloras Que lloras, lloras por mí Más no quise saber, pero en mi corazón Sin querer nació, de nuevo el amor Y hoy te quiero ver, solo quiero saber Por qué me engañaste, por qué te burlaste Y te fuiste con él, por Dios que... Te quiero ver, te quiero ver Que mi orgullo se quede si tú me lo pides Si quiero volver Que mi orgullo se quede si tú me lo pides Más no quise saber, pero en mi corazón Sin querer nació, de nuevo el amor Y hoy te quiero ver, solo quiero saber Por qué me engañaste, por qué te burlaste Y hoy te fuiste con él, por Dios que... Te quiero ver, te quiero ver Que mi orgullo se quede si tú me lo pides Eres mi reina Y si quiero volver Cuando pienso en ti Mi tristeza crece Tu recuerdo hiere mi corazón Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando te veré otra vez Mi vida, cuando Las son noches imposibles Sin tu calor Cuando te veré otra vez Mi vida, cuando Son las noches imposibles Soñándote a ver Soñándote a ver Ven, ven, ven Mi amor Ven a alegrar mi vida Ven, ven, ven Mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es ausencia la razón Es porque te necesito, mi amor 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 ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo? Son las noches imposibles, soñándote. Ven, ven, mi amor, ven a alegrar mi vida. Ven, ven, mi amor. Son las noches imposibles, solo llego un fuego más. Es ofensión a la razón, ven porque te necesito, mi amor. Ven a alegrar mi vida. Ven porque te necesito, mi amor. Que sorpresa, que sorpresa verde. Hoy que quiero platicar contigo y decirte, decirte lo que no he podido. Que te extraño cada día más. No dejo de pensar en ti, mi amor. Que te extraño cada día más. Y hoy quiero decirte la verdad. Te quiero, te quiero, te quiero. Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más. Quiero que seas para siempre mi felicidad. Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más. Quiero que seas para siempre mi felicidad. Que te extraño cada día más. No dejo de pensar en ti, no dejo de pensar en ti, mi amor. Ya no quiero ser de ti, no dejo de pensar en 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 ti. Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más. Quiero que seas para siempre mi felicidad. Quiero que seas para siempre mi felicidad. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Quiero que seas para siempre mi felicidad. Al principio me hiciste tu amigo y después tu amante. Y sin saberlo jugabas conmigo a mi espalda y delante, confiado te daba mi amor, lo mejor de mi vida. Pero tú en cada beso le hacías a mi alma una herida. En tus manos fui un títere, un títere, un títere, manejado a tu entorno, a tu capricho. En tus manos fui un títere, un títere, un títere, yo te di lo mejor y tú lo que quisiste. Todo fue como un sueño muy bello en el cual yo era un príncipe. El castillo en el que tú reinabas era mi corazón. Confiado te daba mi amor, confiado te daba mi amor, lo mejor de mi vida. Pero tú en cada beso le hacías a mi alma una herida. En tus manos fui un títere, un títere, un títere, manejado a tu entorno, a tu capricho. En tus manos fui un títere. En tus manos fui un títere, un títere, un títere. Manejado a tu entorno, a tu capricho. En tus manos fui un títere, un títere, un títere. En tus manos fui un títere, un títere. En tus manos fui un títere. En tus manos fui un títere. En tus manos fui un títere, un títere. En tus manos fui un títere. Difícil de llenar No sé qué hacer para olvidar No sé qué hacer si tú estás Día con día desespero más y más Pero es inútil, se fue de la ciudad Nadie me puede consolar Solo mi herida les ganarás Voy a pintar un corazón Para que sepas dónde estoy Si un día piensas regresar Por ti mi amor voy a esperar Voy a pintar un corazón Donde estuvimos tú y yo En esa banca esperaré Todas las tardes mi amor No sé qué hacer si tú estás Día con día extraño yo su voz Siempre te llevo, amor mío Día con día desespero más y más No sé qué hacer si tú estás En esa banca esperaré Todas las tardes mi amor Todas las tardes mi amor No sé qué hacer si tú estás No sé qué hacer si tú estás No sé qué hacer si tú estás No sé qué hacer si tú estás